Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver las contraseñas guardadas en Google Chrome en nuestro iPhone. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Google Chrome en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir a los tres puntos que aparecen justo abajo a la derecha. Seguidamente, vamos a navegar por esta barra superior hasta que encontremos el administrador de contraseña, que es esta opción que aparece con la llave. Y ahora simplemente tenemos que pulsar encima, ponemos el código de desbloqueo de nuestro iPhone, que es una medida de seguridad, y a continuación aparecerán todas las contraseñas que están guardadas en Google. En la parte superior encontraréis una barra de búsqueda y ahí podéis buscar en concreto las plataformas o páginas que queréis ver vuestra contraseña. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.